Hoy me encuentro aquí para compartir con ustedes la historia de una empresa que fue más que un simple periódico. El día nació en un momento crucial, cuando la necesidad de información e historia se mezclaban en las calles de nuestra querida ciudad. Recuerdo claramente aquel primer día, el 1 de abril de 1944, cuando se me encomendó la tarea de llevar adelante este proyecto en medio de una pobreza abrumadora. Pero la fe y la determinación nos guiaron. Adquirimos la prensa duplex y dos linotipias, tecnología de vanguardia en aquel entonces para esta zona, rompiendo barreras y llevando la información a cada rincón. El camino no fue fácil. Comenzamos modestamente con solo cuatro páginas, con imágenes mínimas pero con un contenido variado y valioso. Nos esforzamos por traer las noticias nacionales e internacionales, mientras que lo regional no fue descuidado, dirigido principalmente al ámbito social. Pero lo más importante no era solo imprimir el periódico, sino llevarlo a manos de aquellos que lo necesitaban. Mis queridos canillitas, aquellos modestos vendedores callejeros, fueron verdaderos héroes. Su labor aseguraba la pronta y oportuna distribución del periódico, llegando a lectores ocasionales, suscriptores y avisadores. Sin ellos, nuestro esfuerzo habría sido en vano. Mi labor al frente de este periódico se extendió hasta 1953, una década de desafíos y logros. Pero el verdadero legado no es solo el tiempo que estuve aquí, sino el impacto que logramos, el prestigio que alcanzamos. Mantener esta obra fue y seguirá siendo un desafío, pero verla crecer y prosperar es mi mayor satisfacción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!